En este momento le doy la bienvenida al pastor Abel León de la iglesia Zoe, Zoe, ok, y bueno pues bienvenido aquí a los estudios de Azteca. No, pues un placer estar aquí contigo Leti, gracias. Ah, no, pues estamos a sus órdenes y pues ¿qué es esta iglesia Zoe? Bueno, Zoe inicia en el corazón nuestro para poder alcanzar a la gente con el mensaje de gracia, amor y fe en Jesús y poder salir de una tradición natural, ¿no? Una tradición regular de iglesia, pero de no llegar a Jesús. Y también pues ¿cuál es la misión de esta iglesia? La misión es exactamente poder llevar el conocimiento de Jesucristo a cada persona, que la gente sea empoderada con el conocimiento de quiénes somos y qué es lo que ya está disponible para nosotros, ¿no? Y no pensar en algo futurístico, pero sino algo realístico, que Dios está en todo y quiere estar envuelto en todo lo que hacemos. ¿Y cuántos años tiene este ministerio? Nuestro ministerio ya tiene, gracias a Dios, cinco años. Estamos expandiéndonos, estamos creciendo y también estamos alcanzando a nuestra comunidad. De hecho, hoy estamos a punto de lanzar algunos proyectos que van a estar alcanzando a la comunidad más. Estamos uniéndonos con algunas organizaciones locales, financieras, escolares y de diferentes maneras para poder impactar a la comunidad y ayudar en las áreas cotidianas. Bueno, pues felicidades. Se nos ha terminado el tiempo, pero ya sabe que las puertas abiertas están aquí todo el tiempo para ustedes, para traer esos mensajes y, bueno, pues algo bonito de esta maravillosa iglesia. En este momento, pues muchísimas gracias.